Magníficas noticias ya que estos son los jubilados que tendrán un incremento vitalicio del 4.66% en su pensión a partir del próximo mes. Este aumento va a beneficiar a 80 mil personas y quizás tú seas uno de los beneficiarios quien va a ver este beneficio aumentado, quien va a ver este nuevo proceso de pago de su pensión, de su jubilación. Por eso te invito a que te quedes el día de hoy aquí con nosotros y bueno pues es que los jubilados que tendrán un incremento vitalicio del 4.66% en su pensión a partir del próximo mes. ¿De qué estamos hablando? Fíjense lo que nos dicen por acá. A partir de este mes de octubre jubilados pensionados que forman parte de los esquemas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios ICMIM recibirán un incremento vitalicio del 4.66% en sus pensiones. Fíjense por acá, esta medida está confirmada por las autoridades oficiales, cuál va a beneficiar alrededor de 80 mil pensionados, brindándote un apoyo económico permanente y esto lo vas a ver reflejado en tu pago mensual. Esta medida te va a ayudar a buscar brindar mayor estabilidad económica a ti como adulto mayor, a ti como jubilado y compensar el aumento de costo de vida. En este caso, ¿quiénes van a ser los que pues van a recibir este aumento? Todos aquellos inscritos en los padrones del ICMIM, del Issste y del IMSS. Esto siempre y cuando residan en el Estado de México. Este es un incremento, es una respuesta a la necesidad de ajustar los pagos de la pensión ante el aumento de costo de vida. Esto garantizando a ti como adulto mayor una mayor estabilidad económica durante pues tu retiro. ¿Cuándo se va a ver reflejado este aumento? Para que todos estemos en concordancia de fechas, de aumentos, de depósitos. Bueno, pues este nuevo aumento, este nuevo monto SPAY depositado a tu cuenta bancaria va a comenzar a aparecer en las cuentas de a ti como beneficiario a partir del depósito correspondiente. A partir de este mes de octubre, a ti como pensionado del Issste vas a recibir tu pago ya desde el pasado 27 de septiembre. Mientras que tú, si perteneces al IMSS, lo verás reflejado el 2 de octubre de acuerdo a los calendarios de pago de cada institución. Ustedes lo pueden ver aquí. Este es el gobierno del Estado de México, el nuevo Issste, el Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Calendario de pagos a pensionados y jubilados 2024. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues aquí podemos ver que a partir de octubre, ustedes si pertenecen al Issste y están en el Estado de México, van a poder cobrar a partir del 27 de septiembre. Y el pago de noviembre será el 31 de octubre. Y la primera parte del aguinaldo, pues ya es este próximo mes, la primera quincena de noviembre. Entonces hay que mantenernos al pendiente. ¿De cuánto va a ser el incremento? Muchas personas, yo sé que me van a poner aquí en comentarios, Ale, ese aumento es muy pequeño. Pero bueno, pues algo a nada, amigos, pues mejor algo, ¿verdad? De poquito en poquito se llena el jarrito. El incremento del 4.66% será permanente. Así es. Esto quiere decir que llegando se queda para toda la vida, así que no te lo van a quitar. Vas a pertenecer a este esquema ya 100%, lo que va a representar un alivio financiero para muchos jubilados que dependen de su pensión como principal fuente de ingresos. Este ajuste se calcula con base a las semanas de cotización, salario que tú vas a percibir como jubilado, como pensionado, si estás activo laboralmente. Bueno, cuando estabas activo laboralmente, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Trabajo Federal. La LFT, ¿por qué es importante este aumento? Dirás, Ale, a mí no me sirve ese cuatro punto y tanto de pesos. Por supuesto que es muy importante este aumento, ya que este ajuste a ti como pensionado, a ti como jubilado, no solo responde a las demandas de tú como jubilado, como pensionado, por una pensión más justa, sino que también asegura tu bienestar a largo plazo. Y con un presupuesto asignado de 80 millones de pesos, el gobierno del Estado de México ha destinado estos fondos para apoyar a ti como adulto mayor, mejorando tu calidad de vida y ayudando a cubrir las necesidades básicas. El aumento vitalizo del cuatro punto sesenta y seis por ciento de las pensiones de jubilados y pensionados del Estado de México. Esto sí es muy importante mencionar que no es a nivel nacional, solamente es en el Estado de México. Esta noticia estaba esperándola, yo sé que ustedes estaban recibiéndola, que te va a brindar un respiro económico a miles de personas para que puedas recibir este incremento. Es fundamental que tú como beneficiario estés debidamente registrado en el padrón de beneficiarios de las instituciones correspondientes como el Issste del Estado de México, el IMSS del Estado de México o el ICMIM, que obviamente es por parte del Estado de México. Aquí estamos viendo el calendario de pagos del Instituto Mexicano del Seguro Social y bueno, pues estamos viendo que el pago de octubre se entrega el mismo dos de octubre, miércoles, para que así lo tengamos bien clarificado, lo tengamos bien puesto. Y bueno, pues ahora sí que son ajustes, amigos, ajustes que se entregan año con año para que ustedes puedan recibir un poquito más de su pensión, de su jubilación, debido a que el gobierno del Estado de México está entregando más de ochenta millones de pesos para la distribución a los adultos mayores. Esto para también garantizar retiro digno y acuerdo a tus años de servicio y de cotización. Así que todo esto es muy importante porque, bueno, pues nos hacen saber que al menos están tomando en cuenta algo para, pues, solamente destinar esta administración a los diferentes servicios, que en este caso son pensiones, jubilaciones. Y bueno, pues nosotros nos vamos a mantener cien por ciento al pendiente. Recuerden que ya están también próximamente a entregarse los aguinaldos. Por ahí, recuerden que el pago de noviembre de los que están en el IMSS se va a entregar el viernes primero de noviembre y el pago de diciembre, el lunes dos de diciembre. Esto porque muy seguramente, pues, los apoyos o más bien estas pensiones, jubilaciones, están cayendo lo que es en fin de semana. Quiere decir que, lamentablemente, los bancos no trabajan ni sábados ni domingos. Por lo cual, si el pago, pues, cae en viernes, bueno, pues, estaremos hablando de que precisamente ustedes van a estar recibiendo sus apoyos conforme a los calendarios establecidos por estas instituciones. Esperando que te haya gustado esta información, nos vemos en un siguiente video. Que estés muy bien, excelente día.